Todo el tiempo recibo mensajes y preguntas de personas que dicen ¿Cómo se comunica el ángel con usted? El ángel de la guarda. Recuerden que el ángel de la guarda es el ángel personal que todos los seres humanos tenemos y que cuida nuestra alma, nuestra alma. ¿Cómo se comunica o maneras de comunicarse de nuestro ángel? A través de olores, olores dulces, olores a galletas, a través de plumas. No es cierto, no es cierto que los ángeles se comunican con números, ¿ok? Cuando usted está viendo un número constantemente quiere decir que el ángel le quiere decir no es cierto. No se comunican ni a través de números ni a través de monedas. Eso no es cierto. Se comunican a través de plumas, a través de sonidos de campanas, a través de olores dulces, pero sobre todo a través de una sensación de paz y amor que usted recibe cuando su ángel se conecta con usted. No se olvide antes de acostarse o en la mañana cuando usted se despierta de decir aquella oración que todos conocemos. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. No me dejes sola que me perdería.